Creí que tú eras feliz Te he dado todo a ti Amor sin ambición, sin pedir condición Un verdadero amor Se ve que en realidad Tú me haces suspirar Como un amigo más que trata de llegar Siguiendo tras tu olor Corazón, por favor, no me hagas sufrir más Ten piedad de mi amor, te lo pido por favor Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Como un puñal tu mirada se está clavando en mi corazón Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo No sé lo que pasó, yo no sé qué sucedió Esa negra me perdió Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Dímelo, 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 dímelo a mí Que estoy muriendo por ti, mi negra Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Si tú me quieres y yo te adoro Ay, dame todo tu tesoro, corazón Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Esa palabra es un dolor mi chinano Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Siento en mí alguna pena que me mata me condena Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Si tú me quieres y me verás que nunca te arrepentirás Ay, dame todo Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Lo que miren cosa buena yo no sé qué está pasando Esa negra me está matando Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Sin deuda ni record nos quisimos tú y yo Pero no te amo yo no sé qué está pasando Con el trabajo yo no sé qué está pasando